Música Hey que tal gente aqui su compa Remix con un nuevo video Y esta vez estamos aqui una vez mas en minecraft Y bueno les traigo a continuacion un tutorial Bueno estaba yo viendo mi casa a verla Mirándola vean nomas que chulada de casa tengo Pero bueno este en este caso les voy a enseñar un tutorial muy bueno Muy rapido y muy facil Este no soy muy bueno haciendo Este circuitos y todo ese desmadre Pero bueno aqui les traigo un tutorial muy rapido Muy sencillo y las cosas que necesitamos Son las siguientes Como pueden ver tengo Una palanca tierra Lo que vayan a hacer no sea trigo O puede ser tambien caña de azucar o demas cosas Creo que tambien sirve con cactus y todo lo demas Bueno pues nada vamos a necesitar Un pistón y redstone Bueno en primer lugar tenemos que poner lo que es La tierra donde queremos que vaya Nuestro sembrario Y ponemos lo que es Un pistón Volteando a ver hacia donde estamos nosotros Asi para que al momento que nosotros Pongamos lo que vamos a sembrar Lo ponemos aqui Y bueno ustedes que diran Que pedo que hago con esta madre No sirve para nada Bueno en este caso vamos a poner Piedra rojiza en este caso Y vamos a poner una palanca Una palanca para que? Para que activemos el momento que nosotros Queremos que se siembre Solamente presionamos la palanca Y como pueden ver La va a sacar Y vamos a tener nuestra Nuestra caña de azucar Y solamente la apagamos Como pueden ver La ponemos Presionamos Y nos la dará Es muy rapido y facil la verdad Se los recomiendo Es algo para que evitar A veces andar pasando por toda esta madre O andar cortando Nada mas presionamos Y sopla Te la nos da nuestra Caña de azucar Y bueno esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Un pequeño tutorial El cual les voy a ir traiendo Un poquito mas complicado Y mas complejo Para que a ustedes Les sirva de mucho Ya que muchas Como yo no sabemos Hacer muchos tutoriales En este caso Yo no se hacer circuitos Mas grandes En el cual voy a aprender Con todos ustedes Para que les traiga yo Mejores tutoriales Y bueno de todos nos sirva Espero que les haya gustado Este video Hasta aqui Se despide su amigo Remix Y nos vemos en la proxima Asi que Bye Chau